Tenemos una hija, y hoy se las presentaremos 1, 2, 3 ¡Hola amigos! ¡Bienvenidos a un nuevo video! En esta ocasión estaremos haciendo el tag ¿Si es el tag? Sí, sí es el tag De 50 cosas sobre nosotros Y pues gracias a todos los que pusieron Los comentarios, gracias a ellos No hubo ningún comentario ¿Qué pasó chicos? Porque todavía no subimos el video Ah, sí, sí Bueno Ah, es que bueno X Sí, el punto es que en este video se enterarán De 50 cosas acerca de nosotros Y nos podrán conocer un poco mejor Comencemos ¡Comencemos! Yo tengo... 20 años Ya, ya, ya Yo tengo 20 años, pero cuando estén viendo este video Ya tendré 21 Yo tengo... Eh... 14 ¡Ya! Yo tengo... ¿Cuántos? 19 Pero en este año Cumplo... 20 Y ya voy a entrar a los 20 Ya me va a caer los 20 Como dicen, ¿no? Pero cuando estén viendo este video Todavía tendré 19 años ¿Dónde nos conocimos? Si ya han visto otro de nuestros videos Ya lo sabrán Pero... Estamos tratando de hacer este video lo más rápido que podemos Nos conocimos en... La universidad Yo fui el primero que le dije a Merari La palabra Te ama Nuestra fecha de novios es el 25 de diciembre del año pasado ¡Oh! 2020 Mi primera sorpresa... Sí, porque fue la primera vez que pedí algo Sí, la primera sorpresa que... No, no, ya me acordé Ya me acordé la primera sorpresa La primera sorpresa fue que ella me hizo una tarjetita Que era como de un pandita Ah... Porque... Era un animal que nos gustó a los dos Y ahí decía la fecha Y un versículo atrás que estaba muy bonito Y yo te regalé a ti una caja de... De rompecabezas ¡Ah! De mil piezas Eso fue nuestro primer regalo Ah, la sorpresa más bonita Bueno, que yo recuerdo Fue cuando me regalaste... El... Nemias hizo un libro En donde estaba escribiendo cada día Pues una... Como cartitas para mí Pero pues no me las daba Y las estuve ahí escribiendo por mucho tiempo Hasta que me lo dio Pues fue una sorpresa muy bonita Tenemos dos fechas especiales La primera es el 16 de abril Y el 25 de diciembre es cuando nos hicimos novios ¿Quién es más alto? A ver, vamos a ver A ver, vamos a tracito Oye, no sé, díganos ustedes No sé, díganos ustedes No sé, díganos ustedes Lo que más me gusta hacer a mí Es... Estudiar, trabajar Leer la Biblia ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh! Ya, díganos Me gusta jugar Lo que más me gusta hacer a mí Es ver videos, series, películas, lo que sea Mi comida favorita son los tacos Mi comida favorita es, bueno, dos El ají de gallina y el rocoto relleno Que hace muchos años, dos años y más que ya no los he probado Los dos hemos estudiado música Juntos, por un año completo Tenemos una hija Y hoy, se las presentaremos Y es... ¡Aquí! Es la baby baby Mi fecha de cumpleaños es el 25 de febrero y soy del año 2000 Mi fecha de cumpleaños es el 9 de junio y soy del 2001 Mi película favorita que ahorita recuerdo Es, bueno, ya la había visto antes Pero cuando la vi con Emias, pues se volvió más especial Y pues es el diario de una pasión No me acuerdo Ay, yo donde lloraste Lloré Sí, acuérdate que se murieron juntos y así Oh, sí, de los... De los jóvenes De los jóvenes Sí, sí Oh, sí Mi película favorita es... Barney Ni siquiera es una película Ok Lo que menos me gusta de Merya es que... Pone a sus perritos en su cama y luego se llenan de pelos Lo que menos me gusta de Emias es... ¿Cómo trata los perritos? O sea, no los trata mal Los trata bien y juega siempre con ellos Pero es muy rudo Y ya, esa es la cámara Un lugar especial para mí El mall aquí Porque hemos ido muchas veces Y siento que siempre que vamos La pasamos muy bonito Y es un tiempo donde comemos tostitos Ya saben Lo peor que hice en mi vida Creo que una vez le robé dinero a mi tía ¡No! Y soy consciente de eso hasta ahorita, me acuerdo Pero no sé por qué lo hice Tía, ¿estás escuchando eso? Sí, yo creo que sí Ok Pero es que no sé por qué Creo que quería una galleta o algo así Bueno, tú toca Lo peor... Lo peor... Lo peor que yo he hecho No me acuerdo Porque la verdad era una niña muy aburrida Y nunca hice nada La... El lugar donde nos gusta platicar Es en la terraza De la casa de Merari Porque Se ve mucho el cielo Y a veces se ven mucho las estrellas Y el atardecer, el amanecer Es muy bonito De hecho Durante pasaba la pandemia Desde el principio Hasta más o menos ahorita Íbamos viendo como que cada vez Iban apareciendo más estrellas Porque la contaminación se iba yendo Sí, sí, sí Fue muy bonito Yo estudio Música Sacra Yo estudio Pedagogía De Mías Es el más detallista Merari es también detallista Pero en cosas como Hacer una comida rica Hacer unos postre O sea La idea de hacer videos Fue de Merari El más enojón Obviamente Merari Uy No, la verdad es que soy el más enojón A ver No, es que No, es que Yo digo que somos igual Sí No, diferentes cosas Tú te enojas con No sé Cosas que te pasan En el día Pero yo me enojo Como Ah, ya sé Miren Siento que yo O sea Me puedo estresar Así como que muy fácil Y Nemias no se enoja mucho conmigo Pero él se enoja más por situaciones que pasan alrededor O con otras personas Y así Y yo soy más tranquila en eso Como que le digo No, no te enojes O no importa O cosas así Entonces pues en ese sentido El que tiene más energía Yo creo que es Nemias Porque él trabaja mucho Hace muchas cosas Y yo tengo más energía En cuanto que Siempre me estoy moviendo Estoy saltando Y luego voy a abrazar a mi mamá Voy a abrazar a mi papá Y luego estoy cantando por toda la casa Y así Yo nunca me he roto un hueso Yo tampoco Yo soy uno de los hijos más inquietos Tal vez cuando era chiquito Era el más inquieto De eso sí estoy seguro Pero ahorita creo que no Yo siempre he sido la más tranquila Y creo que siempre seré la más tranquila Eso espero De mi familia Yo siempre fui el más comelado De tu familia No, pero entre nosotros dos Pero entre nosotros dos Yo también Obviamente Es que tú comes más comida Y yo soy más musguera Mi color favorito Es el azul y rojo Como este Mi color favorito Es el negro Y el rosa Mi animal Mi animal favorito Creo que son los perritos Mi animal favorito es Me gustan mucho los gatos Pero nunca he tenido gato Que se encariñe de mí Pero me gustan los perritos Es que creemos en Dios Los dos Somos hijos de pastor ¿Quién más es hijo de pastor? Cuéntanos todas sus experiencias en los comentarios Tenemos una academia de música Por cierto Tenemos otro canal Está por aquí Va a aparecer por aquí Por si se quieren ir a suscribir Ahorita está un poco inactivo Pero empezaremos a subir videos A través de ahí Nos encanta y nos fascina Dar clases Ya sea de música De academia matemática Nos encanta cocinar juntos Es muy chido Hace una Casi un año El siguiente mes cumplimos Que no nos separamos Ni un Por más de dos días Ay, ya me acordé Una vez y nos separamos Conociste con tu amigo Hubo personas Que quisieron separarnos Pero el amor Es más fuerte que todo Mi postre favorito Es El que tú me hiciste Ese es mi postre favorito Mi postre favorito Creo que son los El elote Ay, también Eso está delicioso El más mosguero De los dos es Yo soy de Perú Yo soy de México Yo soy de Cusco, Perú Yo soy de Monterrey, México Tengo cuatro hermanos Uno mayor que yo Y tres menores que yo Yo tengo dos hermanos Que nacieron de mi mami Una hermana que es adoptada Y otra hermana mayor Que también es media adoptada Me encantaría conocer Todo mi país Todo México Me encantaría ir a Europa Algunos de los países de Europa Cualquiera me gustaría ir Mi más grande sueño Es trabajar desde mi casa O sea No tener que trabajar Para alguien más Sino yo y Nemea Ser nuestros propios jefes Y poder viajar Y hacer lo que queramos Pero sin dejar de trabajar Y sin dejar de generar dinero Porque siempre se va a necesitar Lo mismo por dos Nosotros en nuestra casa Nos dividimos en roles Entre todos Para limpiar toda la casa Entonces a Nemea Si a mí nos toca Trabajo en equipo Nemea siempre barre Y yo siempre trapeo Porque a mí me gusta más Siempre me gusta más Trapear que barrer El significado de la palabra Te amo para mí Es exclusivamente No exclusivamente La verdad es para una persona Muy especial como Merari Pero es una forma de afecto Muy, 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 muy grande Yo todo el tiempo Le estoy diciendo a mi mamá Te amo A mi papá Te amo A mis perritos Te amo Y a todos Hasta los fastidio a veces Obviamente Me encanta el frío A mí también me encanta el frío Me gusta ver videos Escuchar música y jugar Cuando no tengo nada que hacer A mí me encanta ver videos Y estar con mi familia De cantar y tocar Prefiero Tocar A mí me encanta cantar Pero no me gusta como canto Así que prefiero tocar Bueno, es que sí Prefiero también cantar Y esos fueron Nuestras 50 cosas Sobre nosotros Si quieren saber algo más Pónganlo en los comentarios Para algún día Hacer un preguntas y respuestas Si les gustó este video No olviden dejar su like Ahí abajito Que no les gusta Todo eso Para los comentarios Y suscribirse Y activar la campanita Que también está ahí Está bien fácil Síganos en nuestro Instagram Que ahí estamos compartiendo Lo que hacemos todos los días Y estamos un poquito más En comunicación Y recuerda No todo lo que brilla Es oro También puede ser tú Espera, espera, espera No te vayas Antes de que te vayas Checa estos videos que están ahí Y suscríbete En esos videos Este está más chido que este Hermano Mejor me quieres Bueno, está bien Si quieres este Así Hasta la próxima